hola hoy vamos a responder las preguntas que me hicieron ayer si lo vamos a hacer bueno aquí voy a ver la compu y vamos a ver las preguntas ok pregunta número uno la bueno en realidad son cuatro la hizo axia samira chávez medina 1 para grey te agrada cuenta te cae mal o te gusta las preguntas creo que son para grey así que no no creo que las debas de responder verdad además es súper confuso eso pero bueno si yo fuera grey que con qué contestaría creo que green contestaría si me gusta pero cuando se vuelve loca me da miedo luego para santi de qué país eres y puedes hacer un vídeo minecraft pero con grey yo digo que si voy a hacer un vídeo con grey luego sigue así siguiente pregunta para santi cuál es tu sprunk y favorito mi sprunk y favorito es sky me encanta su sonido incluso en el modo creepy se oye épico y también aterrador eso le da toque más aterrador y muy rítmico a la canción luego para wenda te agrada grey creo que wenda respondería sí número uno no soportas a alguien cuando estás copiando esa pregunta la hizo bruno león y bueno les voy a decir totalmente sinceros odio cuando me copian literalmente es algo insoportable pero es que yo tengo un sentido de pertenencia que no puedo evitar cada vez que veo que me copia automáticamente me enojo y tengo que hacer un vídeo al respecto para que lo den un 100 no hagan algo yo trato yo he tratado de pedir alguna vez amablemente lo único que recibo es hate por el que me está copiando pero bueno ni modo así es la gente yo quien soy para juzgar luego tú eres el que hace las animaciones claro que sí yo soy el que hacen las animaciones si quieren puedo subir un proceso de cómo hago una animación así pueden ver cómo las hago luego estás pensando en volver con mente intensa o prefieres hacer otras animaciones y dejarlo en el olvido bueno quisiera volver a subir mente intensa de hecho haré un vídeo sobre eso luego quien te inspirase de estas animaciones buenas bosca capo y sechi fueron de mis animadores favoritos pero con el tiempo los fui olvidando actualmente sechi ya no he subido nada por mucho tiempo y bueno hasta ahorita no ha subido nada luego busca capo como que suena como que sus animaciones ya no me agradan tanto como antes se me hacen un poco raras pero bueno pobre capo luego arturo ferrari tu uno uy cuántos años tienes tengo 12 años sabías que una niña de 10 años te hizo un vídeo que se llama la la ulai kit no sabía que la ulai kit me había hecho vídeo porque dejaste de subir mente intensa a por flojera y porque mente intensa estaba retrasando el el la producción de otras series así como sprunk y es porque me está retrasando la producción de otras series luego podemos ser amigos a claro que sí luego como conociste a burro danny no lo conocí yo lo cree luego dice cuál es tu videojuego favorito cuphead cuando vas a dibujar a los de jelly jam bueno no creo que quieras en una pared de jelly jam pero me encantan los dodos luego eso fueron preguntas de saludos desde bolivia bueno cómo te llamas me nombre es carlos anteo para benítez ya lo he dicho en los créditos del burro danny 4 así que no me importa volver a decirlo y luego de qué país eres lo dice en el canal pueden ver ahí la información dice que soy de méxico y a qué país te gustaría visitar españa me da risa me da mucha risa el acento que son los españoles de verdad he visto muchos youtubers españoles y fueron parte de mi infancia cuántos años tienes dos así cuántos años tienes yo tengo 12 años de que es en la escuela de que va a ser la escuela y voy pues a la escuela voy a trabajar con este personaje favorito es porque sky me encanta porque decidiste hacer las animaciones de spunky para que para conseguir más suscriptores el problema es que me está retrasando en la producción de otras series juegas fnf sí pero muy poco luego conoces a dasito claro que sí sí fue parte de mi infancia me encanta ese canal y aún sigo viendo sus vídeos viejos luego a por ciento esas 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 preguntas las hizo misa sinfonía 147 y el otro había sido le leonora cabezas 343 pero sonic tupana 456 guión bajo xd te divertís haciendo vídeos claro que me encanta hacer los vídeos de qué países soy de méxico pues puedes hacer una animación donde los sprunkies conocer a mongos no sé no es como que among us esté mucho de moda de hecho no he encontrado casi nada de among us en youtube pero bueno cuál es tu comida favorita tengo muchas pero puedo decir que es la pizza y las papas y las hamburguesas me encantan de verdad me encanta la carne me encanta me encanta cuál es tu personaje favorito de cada serie que hiciste bueno me encanta del burro dani pues el burro dani pero también me encanta la personalidad que le puse el stickman cuál creías que sería el orden de eliminación de ya no creo que lo quiere responder porque puede ser muy largo y luego te sigue gustando busca capo desafortunadamente no sus animaciones como que andan un poco bajitas de calidad para mí pero bueno aún me siguen gustando creo sus animaciones viejas porque específicamente pensaste en hacer un burro el personaje principal de tu serie bueno aquí hay una historia graciosa ya sé que es un poco raro que un personaje sea el burro que sea un burro y que sea el principal y que tenga esa forma pero miren tengo mi justificación me encantaron historia en donde un niño se portaba muy mal y que le creció cabeza orejas y ojos de burro algo así lo de dibujar mejor ok estos eran los ojos estos eran las orejas como me dio mucha risa esta historia le empecé a usar pero modifique el diseño haciéndolo así así nació el burro mini shows que era la primera versión de la caricatura del burro dani luego siga uno cuando subir así a bfp esa pregunta le hizo soy volerá y te haré feliz a soy volerá y te haré feliz 8 6 4 5 cuando subir así a bfp 21 esperemos que para noviembre de qué país eres soy de méxico y eres amigo de línea se podría decir que sí pero creo que no dejo las mañas de copiarme aunque quisiera ser su amigo para que deje de copiarme me encantaría si es un amigo porque copiarme en verdad lo sufro de verdad que lo sufro cuando alguien me copia que de verdad lo sufro que lo sufro de sufro 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 que verás sufro demasiado o sea imagínense estar en mi situación y tener el mismo problema que yo ves que alguien está haciendo cosas que odias y te hacen sufrir y que dices que va a parar y en realidad no paran eso es sufrimiento sufrimiento lo peor de todo es que es un niño de quinto grado y no entiende el dolor que siento yo pero cuando crezca lo va a entender de verdad espero que sí luego sigue ya eres a no de qué pasó con los peluches de fp se me olvidó subirlo pero posiblemente lo vaya a ser de hecho tenía un episodio planeado que por cierto a la idea fue descartada en donde los ciaf fp se convertían en peluches pero como no tengo stinky de peluche ni a saturnoxi ni al burro danny pues bueno lo descarte uno me saludas plis claro todos merecen ser saludados todos excepto los haters los haters son caca luego sigue en qué día es tu cumpleaños 17 de abril puedo ser amigo tuyo claro sí como animas tan bueno cuatro años de experiencia cuál es tu videojuego favorito y que objeto cuál es tu nombre real carlos anteo para benítez ya lo he mencionado estas preguntas las hizo el de 4 l r x r x l r x luego sigue nico le ortega 9 4 1 9 0 cuál es tu videojuego favorito y cuál es tu número real así eso ya luego sos un raro si lees esto así se llama el usuario luego tienes alguna inspiración es y una inspiración lo que me hizo crear a un lugar muy raro fue la serie del increíble mundo de gumball es que tiene un una idea súper original súper profunda y pues me encantó aunque no me inspiré del todo de la serie así que hay unas cuantas cualidades que lo hacen parecer es el increíble mundo de gumball aunque no sea así por ejemplo los fondos algunos fondos son fotos de la vida real que yo tomé de mi casa y para la casa de carl y de charlie luego los personajes muy raros algunos son imágenes por cierto willy me encanta willy es alguna serie o algo por el estilo si sigo viendo el increíble mundo de gumball esa serie súper chistosa y me sigue gustando claro luego me saludas si te saludo me dibujas porfa y creo que tu personaje es el de la en tu perfil verdad bueno chicos no voy a tener tiempo de responder todas las preguntas porque el vídeo ya va a oír largo pero sólo voy a responder las preguntas de tres usuarios rápido y ya el doctor pulpo 1 es lo que más te gusta de tus emociones que sean fluidas y que tengan cosas que me gustan para gray para tranquilo pero la senda te engaña con cubetón cubetón me encanta decir la broad cubetón porque es un hombre muy chistoso luego dice para sentir dónde animas es otra donde animas eso que están increíbles en flip a clip lo que estoy usando ahorita para hacer mis stickers que por cierto no están no es como que sean los mejores pero medio flujerán y hacerlos mejor luego sigue porque hiciste es el canal para ser conocido antes mis vídeos iban a ser súper variados pero ahora sólo me centré en series que siguen siendo variadas por cierto porque tengo un millón pero bueno paraguena te parezco espantes prunquis espantes prunquis no sé qué es eso daniel palacos 7570 un día reaccionadas a los vídeos de suscriptores no sé se me hace un poco aburrido ese tipo de cosas pero bueno me gusta ver reacciones pero no me gustaría ser el que reacciona porque se me hace un poco aburrido grabarlo no sé por qué harás más vídeos con tu cara posiblemente sí pero no muchos la verdad no quiero que me deciden aunque es muy poco probable que lo hagan porque sólo he mostrado mi cara y algunas cuantas imágenes de mi casa en la serie de un lugar muy raro luego sigue que te de la idea de hacer al burro dani a lo expliqué antes la historia luego siguen y sigue luis carrizales 3483 tienes un canal perdido no pero tengo otro canal se llama shape animals oficial y lo pueden ver ahorita pero tiene pocos vídeos porque es una serie nueva que apenas comienzo no en realidad la comencé hace más de un año o algo así pero bueno y sólo tiene dos capítulos supone que cada cinco meses debía subir un episodio pero se me olvidó lo dice tendrás dos canales si ya tengo dos canales si me pones en el vídeo lo agradecería mi youtuber favorito muchas gracias y por último el mundo de aguacatex de dónde vives en méxico cómo te sientes al hacer un vídeo me siento muy emocionado si tuvieras un mejor amigo en youtube quién sería todos ustedes sí todos ustedes todos ustedes pueden ser mis mejores amigos grabas un tutorial de cómo hacer animaciones ya lo he hecho si quieren verlo tienen que explorar por mi canal en mis vídeos más antiguos porque hace tres años empecé a subir las animaciones pero hace cuatro años empecé a animar y bueno hasta aquí dejaremos creo que la segunda parte pero aquí lo voy a terminar adiós suscríbanse darle like y no se olviden de ser puntuales en mis vídeos y darle la campanita para hacerlo así que bueno nos vemos